Hola, bienvenidos nuevamente. Este es un miércoles de noticias, creo que muy obvias en varios sentidos, sobre todo porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte que hay un alto riesgo de tortura en cárceles en el estado de Guerrero. Creo que la advertencia de la Comisión debería ser a nivel nacional porque las torturas están al día en todas las prisiones de la República Mexicana y no sólo en las prisiones, en los separos. Cuando una persona cae en manos de las autoridades, sobre todo federales, está documentado, hay libros, hay muchas historias de personas que han estado sujetos a estas vejaciones de sus garantías individuales, que son las autoridades y los policías los que cometen este tipo de crímenes y que pasan simplemente a la impunidad, como muchas de las tantas cosas que ocurren en nuestro país. Es una situación grave que creo que debería ser la advertencia a un nivel más alto, no sólo mencionar a una entidad que en Guerrero y no es que esté justificando la situación. Es grave lo que pasa en el estado de Guerrero. Y bueno, parece que en las últimas semanas, desde que se vieron los lamentables hechos del asesinato de periodistas, como el caso de Javier Valdés, que ya lo hemos comentado en varias ocasiones, y el de Miroslava, lamentable en el estado de Chihuahua y que no se ha logrado aplicar la justicia como se debe. El tema de los medios de comunicación es muy recurrente en los políticos mexicanos. Ahora el gobierno de la Ciudad de México pide una disculpa por las críticas que ha hecho Miguel Ángel Mancera a los medios de comunicación y también por lo que dijo el bronco en Nuevo León, especialmente contra un medio, un reportero del periódico El Norte. Creo que esto pone nuevamente sobre la mesa de discusión nacional de un tipo de análisis que se debe hacer entre los políticos y creo que una situación en la cual la sociedad tiene que participar con su opinión respecto a los comunicadores, que pues por ser parte de este gremio considero que jugamos una parte muy importante para el fortalecimiento democrático de cualquier nación, no solo en México. En muchos países precisamente los medios de comunicación son esa criba que ayudan a eliminar los puntos negros de una democracia y que a su vez son una especie de respaldo para que se puedan aplicar las leyes y juzgar a quienes violan los derechos constitucionales, los derechos humanos y en general las leyes de una nación. Los políticos mexicanos cuando se sienten sujetos a esa vigilancia y no a la vigilancia que lleva Peña Nieto sobre los periodistas, sino a esa supervisión para que rindan cuentas como tiene que ser al ser funcionarios públicos. La salida más fácil que escogen es criticar al reportero o al medio en general de manera muy parcial señalando juicios que no están sustentados absolutamente en nada. Y creo que es algo que nos debe obligar a nosotros los mexicanos a establecer cuáles deben ser los parámetros, los límites a los cuales le podamos permitir también a los políticos que juzguen a los medios de comunicación como lo han venido haciendo sin responsabilizarlos de nada cuando no tienen fundamento o simplemente cuando les molesta el hecho de que sean sometidos a ese escrutinio al que deben estar sometidos por el simple hecho de ser funcionarios públicos. Se les olvida a gente como Mancera o al Bronco en el estado de Nuevo León que somos precisamente los ciudadanos quienes les pagamos su salario y quienes los llevamos a esos puestos de elección y de gobierno del cual se aprovechan y se sienten empoderados para actuar con total impunidad. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México pues declaró que independientemente de su autoría y motivación los ataques perpetrados desde un helicóptero contra la sede del Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela son absolutamente inaceptables. Y claro que son inaceptables. Así como es inaceptable el que el gobierno de Enrique Peña Nieto se ponga a juzgar a otros países cuando en el territorio nacional hay demasiadas cosas que tendrían que ser sujetas pues al criterio inaceptable de otras naciones pero que no acepta cuando es el caso de los mexicanos. Ven la paja en el ojo ajeno pero no la viga en los ojitos de Peña Nieto. Y nuevamente el presidente de los Estados Unidos con esta estrategia que ya asumió de casi todos los días de decir mentiras o verdades a medias pues se presumió que en lo que va de su mandato ha habido 64% una reducción de este nivel en las aprehensiones de inmigrantes indocumentados o entradas negadas a la Unión Americana por la frontera con México. Dio a conocer cifras que hacen comparación a lo que se logró el año pasado con lo que va de su mandato que simplemente no encajan con una realidad que él quiere ver que se está logrando gracias a él y no a las políticas migratorias que ya se venían instrumentando. Él insiste en criminalizar a la inmigración indocumentada y ese es su único objetivo. Hasta la próxima.